Oh, buen Señor, escúchame, a la hora de tu nominación, háblame. Entre tus amigos íntimos, cuéntame, cuando pases junto a mí, salúdame. Delante de los periodistas, abrázame, si tienes que renunciar, olvídame. Y a tus sucesores, preséntame, y mándame ir a ti, mándame. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Por los exenios de los exenios. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Que cada quien agarre la suya.